Continúan protestas a favor de Palestina en la Universidad de Colombia en Nueva York y en su noveno día de campamento de los estudiantes en el Jardín Oeste del campus avanzan las negociaciones para poder desmantelarlo y desescalar las tensiones. Las clases continúan híbridas, es decir, remotas para muchos y las protestas en campamentos han hecho eco en otras universidades del país como San Francisco, Minneapolis, Connecticut y Nueva Jersey. Ya suman una centena de arrestados y autoridades creen que algunos manifestantes no son estudiantes y son los que habrían causado la escalada de estas protestas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que se reunirá con los estudiantes judíos de la Universidad de Colombia quienes han manifestado no sentirse seguros en el recinto estudiantil para pedir justamente la renuncia de la rectora de la Universidad, Minoshi Shafik, por no proteger a los estudiantes judíos. Desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza, las universidades en Estados Unidos han intentado equilibrar la libertad de expresión y de protesta, pero varios rectores como la ahora ex-rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, tuvieron que renunciar a su cargo por la presión pública. Las protestas con campamentos en el campus universitario de Colombia, una de las universidades de la Liga Ivy, una de las ocho más prestigiosas de los Estados Unidos, no tiene precedentes. Harvard y Yale, que también están en esta lista, han registrado protestas y han tomado medidas de seguridad para contenerlas. Las próximas 48 horas serán cruciales para alcanzar un acuerdo y restaurar la calma y el orden en el recinto escolar de Colombia, que parece ser el centro de las protestas y a donde se siguen uniendo estudiantes de otras universidades. Ángela González, Voz de América, Nueva York.